Vivo en Unión Libre, vengo de Baja California, entonces antes yo entraba con esta credencial y te dejaban entrar con la credencial, entonces es mi segunda vez que vengo, ahora ya cambiaron las reglas, está perfecto, porque dicen como no les gustaban las reglas de antes, ok, está perfecto, cambiaron las reglas, pero ¿qué pasa? Yo no sabía, yo vengo y hago mis gastos, dejo a mis hijos para que no me dejen entrar y me dice, ok, por este día va a ser una excepción, vas a entrar, pero vas a entrar hasta el final, yo madrugué, ¿por qué me está diciendo que hasta el final?